Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiaveros y estafaos, contentos y amargaos, valores y dobles, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo nieve. Vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo, todos manosegados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaos, ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchorero, rey de bastos, caradura o polizón. Que falta de respeto, que atropello a la razón, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Meclao con esta vis que iba Don Bosco y la Ligión, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera y respetuosa de los campanaches, se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remaches, ve llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, siglo XX, campanache, problemático y febril. Y que no llora, no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses tú más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura, noche y día como un buen, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé.